Estas son las voces de ciudadanos machaleños, agradecidos con la obra municipal. Antro en nuestro barrio se inundaba por completo, ahora con el asfaltado vivimos de lo mejor. Esto era pésimo, pésimo señor, aquí tenemos que ponernos esta funda para poder salir a la principal porque era puro lodo esto. Ahora está muy bien, bienísimo, bienísimo. Y nosotros le agradecemos, no solo yo, solo todos los moradores le agradecemos al profesor Falquez porque nos ha hecho esta lindísima obra. Con el pago oportuno de tus impuestos, la regeneración urbana muy pronto llegará a tu barrio. Carlos Falquez Batallas, alcalde de grandes obras.